en Nutrition. Cuando te ven a ver, también eso te quita el tiempo de entrenar. O sea que... Sí, no, por eso. Había que hacer todas esas cosas más el entrenamiento. Así que el tiempo de relajación, el tiempo de vacilar, tú como chamaco, de jugar PlayStation, de... No existe. Sí, ¿no? Diantre, pero haciendo un link de esto, con lo de Hailey que dijiste, y Malo Brian y todo, no es que ellos tengan situaciones emocionales extraordinarias, es que la presión para una persona de estas edades, porque también esas mujeres son bien jóvenes. Sí, diecisiete, dieciocho. Sí, porque Hailey estuvo igual que Gerardito. Eso me dijo tu esposa, que la conocieron, de que compartieron con ella. Pero es una niña todavía también. Está fuerte, en verdad. Y viste que, bueno, tú lo debes haber visto más rápido que yo, como que fue, como que cayeron un par de personas a la misma vez. También en otros deportes como lo de... Se me olvida. Muchacha de esta olímpica que hacía gimnasia, también pasó... Sí, o igual que es un deporte individual, con mucha presión, muchas expectativas, sobre todo en estas nenas, cuando hay mucha expectativa sobre ti, esa presión se siente. Así que Malo y O'Brien, ¿qué decían? Ella va a ganar. Exacto. Ella ganó el Open, ella ganó el Quarter Final, ella va a ganar. Le ganó un evento a ti, ahí todo el mundo está... Por eso, así que, o sea, y esa presión, o sea, es fuerte, así que, ¿verdad? Manejar esa presión no todo el mundo puede, tiene la capacidad. Y cuando tú eres más adulto, que tienes más experiencias en la vida, pues tú sabes manejar mejor la presión. Pero un teenager no tiene esas experiencias todavía. Sí, faltan experiencias y muchas herramientas también. A veces de grande... Yo lo digo bastante abiertamente, yo veo psicólogos, psicólogos, y a veces voy sin necesidad, como que no tengo ningún issue, y digo, déjame ir porque hace tiempo como que no voy para que todo esté donde debe estar. No se salga de control las cosas. Exacto. Pero cuando uno es chamaquito, yo no... Mi mamá nunca me habló de ir al psicólogo cuando niño. Nosotros con... Gerardito tuvo un psicólogo deportivo. Qué bueno, qué bueno. Y lo tuvimos un tiempo y le ayudó muchísimo. Con sus expectativas, sobre todo con las expectativas. Eso es algo, ¿verdad? Porque cuando a medida que uno madura, uno se va dando cuenta qué expectativas uno puede tener. Pero regularmente los jóvenes tienen unas expectativas más altas. Sí, yo quería ser astronauta. Eso es. Y de momento tú dices, para llegar al astronauta, ¿qué tengo que hacer? Y dices, no... Yo quiero ser piloto. Y después dijeron, déjame bajarme del avión. Sí, pues... Y eso es bien difícil. Cuando tú te das de frente con la realidad y dices, wow, yo pensé que podía hacer esto. No, yo no... Esto no va a ser posible. Exacto. Así que, ¿verdad? Mantener unas expectativas reales son... Es algo bien saludable, bien importante.